¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese lujo que me hace temblar? No hay hechizo como tú, no amaneces sin tu luz, estoy entre la espada y la pared, ¿qué tendrás? Que acepte tu alma me hace olvidar, todo empieza junto a ti, mi vida vuelve a latir, ¿qué tendrás? ¿Por qué me tienes en tus manos? Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar, Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos, que paz existen en ti para el amor. ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese lujo que me hace temblar? No hay misterio como tú, no amaneces sin tu luz, ¿qué tendrás? ¿Por qué me tienes en tus manos? Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar, Siempre junto a ti, siempre junto a ti, siempre entre tus brazos, que paz existen en ti para el amor. Llevo perfume a ti, siempre junto a ti, siempre entre tus brazos, que paz existen en ti para el amor. Llevo perfume a ti, siempre junto a ti, siempre entre tus brazos, que paz existen en ti para el amor.